El sábado 30 de noviembre, la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar fue inaugurada y bendecida por Monseñor Javier Martínez en una Eucaristía llena de fieles. La celebración comenzó en la entrada del templo con unas palabras de nuestro arzobispo, acompañado por el vicario territorial de la Zona 1, don Francisco Tejerizo, y por el párroco don Jesús Hurtado, entre otros sacerdotes de la diócesis de Granada. Una vez dentro de la iglesia, el arquitecto encargado del proyecto abrió la celebración con unas palabras y tanto el párroco como nuestro arzobispo le agradecieron a él y a todo el equipo técnico que ha hecho posible la construcción de esta nueva iglesia gracias a su trabajo y dedicación. La celebración realizada dentro de la primera Eucaristía de la parroquia se dividió en varias partes, la bendición del agua para su posterior aspersión en los presentes y en el templo, la proclamación de la palabra, la invocación de los santos, la unción del altar de piedra con el santo crisma, su bendición con incienso y su revestimiento para la continuación de la Eucaristía. ¡Gracias! 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 La bendición del templo culminó con la iluminación del altar, dando paso a la celebración de la misa para sellar esta ceremonia tan esperada por los vecinos y amigos del barrio de Albaida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!